Yo quiero también, hablando de glorias, saludar a varias glorias del canto y la cultura del llano, a Vidal Colmenares que se encuentra aquí, cantante, compositor. ¿Cuándo nos vas a cantar, Vidal? Monta, vamos a cantar ya, vamos a montar. Eso es cayendo y corriendo, cantando y gobernando. Vaya montando pues los instrumentos, ¿vale? No, no lo dejemos para el final, vamos a darle de ahorita. Igualmente tenemos a Jóvita Nieto, bailadora del joropo venezolano, cuidado. Un aplauso. A Simón Montilla, hijo de Tomás Montilla, gloria del 4 venezolano. Tú tocas 4 también, Simón. Ah, poesía, poeta. Tiene su boina de poeta. A los hijos. ¿Estamos listos? Bueno, sí, una tonada de arreo. Arreglen bien el sonido, por favor. Esta es la hora de Sábado Sensacional. Nosotros vamos a competir y ganarle a Sábado Sensacional. Con Vidal Colmenares. Lo que con amor se siembra, con amor sigue creciendo, miren como el comandante sigue comandando al pueblo. Ay, 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 lleva chaqueta de azul, con encaje de lucero, tiene que mirar hacia arriba todo aquel que quiera verla. Patria, 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 porque la patria es primero, así dijo el comandante, así tenemos que hacerlo. Aaaaaah. Aaaaaah. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es que va agarrando fuerza y cada vez más fuerza con el canto de la patria este inmenso sueño bolivariano que nos dejó en pleno proceso de desarrollo nuestro comandante eterno Hugo Chávez ¡Qué bonita, ¿no? La voz de Vidal Colmenares, le llega al alma a uno dan ganas de ponerse a escucharlo nada más a él y en la voz de Vidal Colmenares uno escucha el cantar y el sonido del gigante ustedes saben que nuestro gigante Hugo Chávez entre una de las cosas que hizo fue construir una nueva venezolanidad una nueva venezolanidad los componentes de esa nueva venezolanidad son varios uno, el componente patriótico somos un pueblo profundamente patriota amante de la patria de Bolívar, de Sucre de los gigantes de la historia otro componente un pueblo antiimperialista que no le tiene miedo ni al imperio yanque ni a ningún imperio que pueda existir en esta tierra un pueblo de valientes pues valientemente antiimperialista pero hay algo hay algo que empezó desde el propio 4 de febrero yo se los digo yo soy caraqueño ustedes saben nacido y criado en Caracas la capital de esta patria bolivariana y bueno uno en su primera juventud ¿qué escuchaba? en los años 70, 80 salsa bastante salsa salsa brava pues escuchaba rock bastante rock la música venezolana y el llano no existía para los que vivíamos en las ciudades principales del país para las más pobladas pues como Caracas bueno señores eso cambió un 4 de febrero prácticamente un 5 de febrero de 1992 de la tierra prácticamente del mensaje de Chávez hubo como un reflorecimiento de la música del valor de nuestro llano venezolano en la voz de Vidal Colmenares de Cristóbal Jiménez de Eneas Perdomo y de Hugo Chávez Hugo Chávez incorporó a los valores de la nueva venezolanidad lo más profundo de los valores del llano venezolano del canto del llano de la música de los valores de los llaneros y de las llaneras de su amor al trabajo a la amistad a la lealtad a la solidaridad esos valores del llanero y de las llaneras el amor a la patria la verdad los llaneros son francos directos ¿verdad? bueno la valentía para asumir cualquier reto como dicen el llanero es del tamaño del compromiso Chávez era del tamaño de todos los compromisos y de todas las dificultades lo digo como caraqueño nosotros aprendimos a amar el llano su música a su gente con Hugo Chávez desde 1992 Chávez nos metió en el alma el alma del llano y por eso es que nosotros amamos el llano amamos profundamente el llano ahora ¿ustedes han fundado en el movimiento por la paz y la vida de la ciudad portuguesa? ¿quiénes forman parte del movimiento por la paz y la vida? todos todos ah, tú cantas el del cuatro ¿qué cantas tú? vente para acá para que cantes vamos colectivo a rescatarte ¿cómo se llama él? Joan López Joan López Joan trae tu cuatro Joan Joan López del movimiento también juvenil otro beta ¿verdad? colectivo rescatables colectivo redadas de Venezuela la juventud que hace patria buena bueno felicitaciones felicitaciones otro niño con flauta quiere tocar vamos todos aquí a cantar y a tocar vamos, vamos dale ok buenas noches presidente bienvenido a Guanare bienvenido al barrio Sol de Justicia que será el barrio nuevo somos parte del colectivo rescatarte que venimos trabajando colectivo rescatarte ya le entregamos rescatarte ahora sí entiendo rescatarte ya le entregamos el proyecto y parte de la visión es incentivar la cultura popular todos estos jóvenes que tienen problemas de violencia integrarlos a las prácticas culturales y así seguir avanzando con una patria más segura bien a continuación le vamos a traer el trabajo que siempre hacemos en las calles ya que de repente no contamos con instrumentos musicales ni gran sonido pero igualito no nos paramos tengo también con mi amigo John Hurtado que él hace el hitcock fíjate presidente buenas noches bienvenido buenas noches ¿cómo te llevas tú? John Hurtado el super negrito acá en Guanare super negrito así es un aplauso super negrito ven de las peñitas de las peñitas ok one two three comenzó la acción a capela la improvisación por supuesto de corazón viva Chávez viva la revolución este socialismo oye de corazón ya tú sabes en este mundo de inmundicia manda la revolución en el sol de justicia improvisando ya tú sabes de la mente bienvenido presidente te quiero de eso soy consciente otra vez que se escuche en esa palma la revolución que se escuche en esa palma el corazón la sangre me aclava viva Chávez hoy aquí siento la llama ¿cómo es? un canto para la paz un canto para el amor un canto para la paz un canto para el amor oye mi negra un canto para la paz ok ok un canto para el amor un canto para Nicolás Maduro que no se revolucionó a Guanare ok así que fíjate de fíjate fíjate da play ajá manguanios Godwardy music de hey wepper rapper y cowper wasser a rapper jj represent historia de rapper de Venezuela full criollo y rap representando ya ok la capital bienvenido presidente este es parte de lo que hacemos acá en casa muy bien mira y el flautista que llegó aquí vamos a darle oportunidad con que no se vaya flautista dale micrófono ¿cómo te llamas tú? me llamo Adnan Vivas ¿qué edad tiene? nueve años nueve años mire la patria nueva ¿dónde vives tú? aquí en el barrio Sol de Justicia Sol de Justicia ¿qué no vas a tocar? le voy a tocar una canción que se llama Venezuela adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!